Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Lo primero de todo es felicitaros el año. Feliz 2015 y bueno, felices todos los que vengan y ojalá sean muchos. Ya sabéis que no soy muy partidario del tema de la felicitación extra por ser navidad. Que pases unos bonitos días, oh, que bonitas fechas para... Y el resto del año, la verdad es que, bueno, es un poco jugada de centros comerciales la navidad, más que otra cosa. Y una excusa para comer más, emborracharnos y ponernos gordos. También es cierto que a la gente le dan días libres en el trabajo y como que hay más tiempo para pasar con la familia, con los amigos, con quien te salga de la pija en definitivas cuentas, que naciese o no naciese Cristo en días como estos. A todos nos la pela, en realidad, no seamos hipócritas. Voy a hablaros de los artistas y de algo muy raro. Raro. No se lo contéis a nadie. Nosotros también comemos. Sí, 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 comemos. Y esos focos que me iluminan, ese ordenador, también lo pagamos, no nos lo regala el pájaro del arte. El pájaro del arte. El pájaro del arte. Digo esto porque últimamente, bueno, pues como todos saben, aparte de ser artista, de llevar muchísimos años haciendo música, de facilitarles en todo lo posible que puedan oírla gratis y yo feliz. Incluso, no solo ahora, ¿no? Cuando yo no ganaba absolutamente nada con la música y tenía que trabajar muchísimas horas dejándome el lomo en todo tipo de trabajos, pues yo también hacía música y la ponía gratis en internet porque es mi forma de ser, de ver las cosas. Es algo que me gusta y es algo que me gusta regalar. Pero, bueno, ahora, gracias a estar muchos años currando como un cabrón y dejándome el lomo, resulta que la música empieza a funcionar un poquito. Pero, no hablo ya del tema artístico, ¿no? De Santa Flow, de mis canciones. Hablo sobre todo de mi faceta de productor, ¿no? O de, digamos, de enfocar mi trabajo de productor, incluso, ¿por qué no?, de intérprete para encargos. Últimamente he ofrecido cosas de este tipo y parece ser que ha habido una especie de revuelo en las redes y la gente dice que he vendido, que no sé qué, que dinero, 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 el mundo funciona, dinero, dinero... Que dinero, 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 el mundo funciona, dinero, dinero... Me gustó mucho el rapeo de ese chico, es como que llevaba letra como muy variopinta. En fin, los artistas necesitamos dinero y yo ofrezco mi faceta de productor para ganarlo, porque lo necesito, porque si no, no podría comer. Les voy a preguntar algo. Si ustedes bajan a la tienda y van a donde el señor que vende pollos, ¿le dicen que les regale un pollo? Porque... No, es que como soy tu fan, que cocinas muy buenos pollos, me lo tienes que regalar. No, ¿verdad? Lo lógico es que el señor les cobre sus pesitos, sus euritos o sus dólares por el pollo, porque tiene que comer. Tiene bocas que alimentar en su casa, tiene que pagar el coche, el local, etcétera, etcétera. No sé por qué les parece tan extraño que un artista quiera cobrar por merchandising, camisetas, conciertos y, sí, producciones. No lo entiendo. No, me parece raro. Hay una especie de corriente extraña. Alguien o un grupo de aliens, gilipollas en mi opinión. Si conocéis a alguien que piensa así, le decís, ha dicho Santa Flow que eres un gilipollas. Sos un pinche gilipollas. No sé por qué ha creado una tendencia, que la gente se lo ha creído, en la que cuando, bueno, pues si un comerciante, un transportista, un conductor de autobuses, un taxista, un peluquero, un cantero de la mina, un peluquero, ya lo he dicho, no se me ocurren más trabajos. Pues cobra por su trabajo todo, está bien, pero si un artista cobra por su trabajo, incluso por parte de su trabajo, porque gran parte de su trabajo lo regala, pues resulta que algo malo pasa. Pero ¿quién carajos les ha dicho esa mierda? Les ha metido esa mierda en la cabeza, ¿sabes? Quien diga que los que por ser artistas y haber llegado al punto en el que empiezas a ganar dinero siendo artista o algo que tenga que ver con el arte, productor o lo que sea, pues son peores o tienen menos talento o son menos auténticos, miren, les enseñan esto de mi parte. Hagan una captura y un meme, ¿sabes? Y dicen que lo he dicho yo. Así de sencillo, porque es una gilipollez. Así de sencillo. La verdad es que no entiendo esa corriente en la que un artista está mal visto si gana dinero. Yo con mi música, como digo, la regalo, pueden venir al canal, oírla siempre que quieran, estamos intentando que todos los temas estén en Spotify, saben que hay cuentas gratuitas, hasta pueden bajarse MP3 de la página de Magnos. Pero hay otras cosas, otros servicios que yo hago y por los que cobro, y sí, y con mucho orgullo, porque tiene que ser así, tiene que ser así. Y tienen que dejar de hacer caso a esa tendencia que parece que cuando los artistas ganan dinero todo mal, porque eso es una mierda de tendencia. Es más, les diré que si yo consigo ganar mucho dinero con servicios como los que hago de componer canciones para otros o producción o lo que sea, lo que hago es invertirlo en un videoclip para que ustedes lo vean gratis. Así que todos ganamos. A mí me encanta hacer videoclip. Víctor gana dinero con ese videoclip porque él también tiene que comer. Y ustedes tienen más material mío a los que les guste, ¿no? Y a los que no les guste, bueno, pues siempre tienen la opción de no verlo, pero ahí está, es una opción más. Así que todos ganamos. Si por el contrario yo no gano nada de dinero con cosas relacionadas con la música, tengo que volver a buscar un empleo de mesero, de albañil, de mozo de almacén, cosas que ya he hecho y no se me han caído las manos, aquí están. Lo que significaría muchísimo menos tiempo para trabajar, para rapear y por consiguiente mucho menos material. Si las mentes están tan obtusas en esa idea que no sé de dónde carajo salió de que los artistas no pueden ganar dinero porque está mal o tienen menos talento o qué sé yo, qué mierdas. Muy mal, ¿sabes? Lo único que estamos haciendo con esto es generar una especie de burbuja de mierda en la que está mal visto que a los artistas les vaya bien y al final todos los artistas independientes que no estamos con grandes disqueras tendemos a, no sé, a ocultar cuando ganamos algo de plata. Y no es así, yo no voy a ocultar nada. Todos los artistas que empiezan a despuntar empiezan a ganar un poquito de dinero de visitas en YouTube, de ventas digitales, iTunes, si dan conciertos pues ganan dinero de ahí y está muy bien, no es malo, no sé qué carajo hay con eso. Como les dije el otro día, sentido común y pensar, si alguien les dice que tal artista vale menos porque está ganando dinero, ustedes no sean como los borregos, es verdad, es verdad, es menos artista, es más vendido, es menos auténtico. No, hombre, no, sentido común. Sigue haciendo bien las cosas, con pasión, con talento, sigue haciendo buenas canciones, incluso hace más material porque gracias a que gana dinero ahí y no tiene que ir a otro sitio, pues tiene más tiempo y nos da más material, pues estupendo. Yo me dejo los cuernos en cada canción ahora como hace 10 años. A la mierda el concepto este de que ganar dinero con la música es malo. Y aprovecho para decirles que hasta Navidad teníamos una promoción para vender una camiseta de Magnus como, ay, no tengo una aquí delante, vaya. Y los discos, incluso Red tardará un poquito porque todavía lo estamos en proceso de fabricación, pero a lo largo de Enero se enviarán a quien ya nos lo ha pedido. Y, bueno, es un pack que pondré aquí en la descripción del vídeo y también pondremos en Facebook. Bueno, es un pack para hacer un envío con discos de Magnus, camiseta, etcétera, etcétera, con un precio especial de Navidad. Y lo teníamos hasta el día 1, pero lo hemos alargado hasta el día 6, que es el día de Redes, dado que ha habido mucha gente que lo ha pedido y gente que lo quería pedir fuera de plazo. Pero, entonces, pues ven, si gracias a esto Magnus se embolsa unos euritos, probablemente antes del primer trimestre haya nuevo videoclip de Santa Flow, de Norico Subliminal o puede incluso que alguna cosa nueva que está por ahí rondando. Ya saben que ustedes tienen libertad para escuchar todo mi material y todo el material de mis compañeros de Magnus en YouTube sin gastar un solo peso. Aún así, eso nos ayuda. Que tengan un 2015 muy bueno. Yo estoy muy contento del 2014. Hemos sacado mucho material y espero que 2015 sea como mínimo tan bueno como 2014. Miren, ¿oyen eso? Es la alarma. Me dice que pare, que estoy haciendo un vídeo demasiado largo, que aburro a las ovejas. Bye. Chau. 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 Chau.